Ante todo lo que no podemos perder de vista bajo ningún concepto es que estamos hablando de un título bajista, muy bajista. Seguimos sin tener figura de vuelta ni nada que nos invita a pensar que se hayan visto los mínimos en la cotización y quien haya querido ver los mínimos de la corrección a lo largo de los últimos tiempos tendrá importantes mínimas valías a día de hoy sin duda. La única señal de fortaleza aunque mínima la tenemos en el soporte que presenta en el hueco alcista de los 0,8270 euros. Este hueco ha servido para poner freno a las caídas al menos en el corto plazo por lo que a día de hoy se puede decir que cualquier mínima esperanza por pequeña que sea pasa por no cerrar el hueco alcista. De cerrarlo la siguiente parada en los mínimos de 2016 en los 0,7660 euros.